Ayer no te pude tallar Ayer no intenté detener tus impetuosos pasos Ayer no pensé regresar a lidar en tus brazos Y hoy no estás aquí Quiero volver contigo Quedo en mi memoria aquella mañana Tarte en la mesa y sobre la cama Una tristela y la más Te quiero más que ayer en la distancia Te quiero más que ayer, hoy me haces falta Te quiero demostrar sinceramente Que te quiero y te querré hasta la muerte Te quiero más que ayer en la distancia Te quiero más que ayer, hoy me haces falta Te quiero demostrar sinceramente Que te quiero más que ayer, mujer Ahora te siento en mi piel y te robo el recuerdo Ahora te sueño volver en quedarte en mi cuerpo Y voy detrás de ti Porque nunca te olvido Quedo en mi memoria aquella mañana Tarte en la mesa y sobre la cama Una triste lágrima más Te quiero más que ayer en la distancia Te quiero más que ayer, hoy me haces faltar Te quiero demostrar sinceramente Que te quiero más que ayer, hoy me haces falta mujer Te quiero más que ayer, hoy me haces falta mujer Te quiero más que ayer, cuando te fuiste de mi Y no te pude detener, hoy me haces falta mujer Te quiero más que ayer, hoy me haces falta mujer Te quiero más que ayer, porque tú eres la mujer Que ha cautivado mi ser Te quiero más que ayer, hoy me haces falta mujer Te quiero más que ayer, hoy me haces falta году Te quiero más que ayer, ahora me haces falta mujer Teirieste Te quiero más que ayer, hoy me haces falta mujer Te quiero más que ayer, que lo sepa todo el mundo Te quiero más que ayer, pues tú sí que me haces falta Te quiero más que ayer, yo te quiero más que ayer Gracias por ver el video